¡Buenos días! En la vídeo de hoy te voy a presentar la motosierra Stihl MS231. Esta motosierra de Stihl no es la más grande, no es la más pequeña tampoco. Vamos a decir que está medio de gama. Encima tenemos un motor de 42.6 centímetros cúbicos y el peso a vacío es de 4.8 kilos. Esta máquina viene con una espalda de 40 centímetros pero también se puede cambiar por una de 45 si lo quieres más larga. Entonces, ¿qué más que decir sobre esta máquina? Pues, como cualquier máquina, claro, lo rellenamos aquí de gasolina y aquí de aceite. La buena cosa de Stihl es que este no se desroza, este se abre así y lo abrimos con un cuarto de turno. Y aquí está. Este es un sistema maravilloso de Stihl que funciona muy bien. La motosierra tampoco tiene una bomba para poner la gasolina adentro, que se va en el carburador. Este lo arrancamos de esta forma. Aquí tenemos cuatro posiciones. Entonces, para arrancarla a frío, la ponemos completamente abajo. Ese es el starter de frío. Después, justamente encima, es el starter caliente. Y después, este es en marcha normal. Y para pararla arriba, ¿vale? ¿Qué más que decir? Pues, nada. Te voy a enseñar también cómo abrimos el capó para tener acceso al filtro y cómo tensar la cadena. Te voy a enseñar ahora cómo vamos a tener acceso al filtro de aire y la bujilla. Entonces, tenemos que quitar esta tapa. Por eso, vamos a poner este abajo, completamente abajo. Este facilita, ¿eh? Y vamos a quitar estos tres tornillos. Se quita con la llave Torx. No hace falta tener la llave de Stihl, ¿eh? Ok. Muy bien. Perfecto. Y ahora sale. ¿Ves? Ahora tenemos acceso a la bujilla aquí, ¿eh? Y aquí, el filtro de aire. Este filtro de aire se puede limpiar, ¿eh? Entonces, para quitarlo, muy fácil, lo vamos a agregar un poquito para la izquierda y se desacopla. Como ves, está bastante sucio, ¿eh? Este tiene que limpiarlo. Pero con un compresor se limpia con bastante facilidad. Un día, haré un video de cómo limpiar la máquina bien, ¿eh? Pues ya está. Para ponerlo otra vez, la tapa, ¿eh? O esté igual abajo. La ponemos. Y lo apretamos, pero sin estar un bruto, ¿vale? Mira, lo aprieta así. Muy bien. Y después revisa los tres con un pelín más de fuerza y es suficiente, ¿vale? De todas formas, cada vez que utiliza una motopsierra hay que revisar todo, ¿eh? Que está, que está todo bien apretado y que la cadena está bien también. Pues ahora miramos la cadena. Ahora hablamos de la cadena, ¿eh? Como lo vemos, por el video, claro, la he destanzado, ¿eh? Pero cuando la cadena está así, hay que tensarla siempre, ¿eh? Antes de gastar cualquier máquina, hay que verificar que está bien hecho. Entonces, ¿cómo la destanzamos? Pues utilizamos la llave. Es una llave de 19. Lo afloramos aquí. Ya está. Y ahora, con un destellado plano, lo ponemos adentro y la tensamos. ¿Cómo la tensamos? Pues, te voy a enseñar más o menos. Espera, espera. A ver. Este es demasiado todavía. Si vemos más o menos cuatro, cuatro, cuatro de estas, está bien. Más o menos, ¿eh? No puede tensarla demasiado y tampoco que está flojo, ¿eh? No puede tensarla. Y ahora, tensamos otra vez. Y estamos bien. Ok. Perfecto. Bueno. Ahora, la cadena que ves aquí, no es una cadena normal, ¿eh? Cuando he comprado la máquina, yo tenía una... la cadena que viene de la fábrica. Pero me di cuenta que después de media hora, una hora, tengo que afilar. Entonces, si no corta bien, gasta más gasolina, pierde tiempo afilar. Entonces, lo he cambiado por la duro, ¿vale? La duro es una cadena de vidrilla. Y esta es la leche. La verdad, una cadena normal me cuesta más o menos 30 euros de vidrilla. Cuesta 60 euros. Pero, qué maravilla. De verdad, corta súper bien. No se falta afilar. Y le doy un buen uso y más o menos la cambio cada año. Entonces, por mí, realmente vale la pena, ¿vale? Pues ahora, arrancamos la máquina. ¿Cómo vamos a arrancar la máquina? Pues, primero, el freno, ¿vale? Por seguridad. Dos, como les he explicado antes, vamos a poner este completamente abajo. Que es el starter frío, ¿vale? Vamos a estirar la cuerda un poquito. Y cuando la máquina va a empezar a toser, ¿vale? Lo vamos a montar de un nivel. Y después, cuando arrancamos la máquina, del momento que vamos a apretar el gatillo, este va a volver en su sitio normal, ¿ves? Y después dejamos la máquina que se calente un poquito. Pues, ya está todo por hoy. Espero que te haya gustado el video y nos veremos en una próxima. ¡Hasta luego!